Suena muy difícil creer en el amor, nena Pero de repente, todo en mi camión Nena con solo vida a ti, soñé que me era el mismo y el orgullo lo perdí No has atrapado, nena, nena, me enamorado, nena, nena Nena da magia tu amor, me quema como un joven y me derrite como un sol No has he hechizado, nena, nena, me has restaurado, nena, nena Yo que no quería encontrar a una chica que me fuera a conquistar Yo que me enamoré al luchacé, yo me atrapaste con tu caula y con tu jode Nena dime que me pasó, me sentía esta gris y ya lo veo de color No has atrapado, nena, nena, me enamorado, nena, nena Nena me has hecho suspirar, y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar No has hechizado, nena, nena, me has deslumbrado, nena, nena Quese dulce beso me hizo en soñar y amar Tú lo tienes todo, porque me haces vibrar Nena con solo baile de ti, soní que en el granismo y en orgullo lo perdí Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena la magia de tu amor, me quema como un fuego y me derrite como un sol Me has exisado, nena, nena, me has desnufrado, nena, nena Yo que no quería encontrar a una chica que me fuera a conquistar Yo que mi enamoré rechacé, yo me atrapaste como un padre y me ocurre Nena dime que me pasó, que ese día esta gris igual lo veo de color Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena me has hecho suspirar y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has he exisado, nena, nena, me has desnufrado, nena Nena, nena No, 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 no. No, 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 no.